La combi asesina, 1982, Historia de una mujer escandalosa, 1982, Toña, nacida virgen, del oficio, 1982, Aquel famoso Remington, 1981, La casa de Bernarda Alba, 1980, La grilla, 1979. En la cuerda del hambre, 1978, México, México, Ra, 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 1975, Las tecnologías pesqueras, 1975, Los privilegiados, 1973, Entrevioletas, 1973, Victorino, Las calles no se siembran, 1973, Human, 1971, QR, R, Quien resulte responsable, 1970, Los adelantados, Citintab Chen, 196.